Hola, hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos todos a una clase más de la materia de evangelismo del Seminario Bíblico en Línea. Les agradezco a cada uno de ustedes por el tiempo, el amor que dedican para equiparse, para ser útiles para Dios, para crecer en el conocimiento de Dios. Y les animo, si no se han suscrito, que se suscriban, por favor, a que se inscriban primero que nada al Seminario Bíblico en Línea, que es www.seminariobiblicoenlinea.com y que se suscriban también a nuestros canales, al canal de Carlos Andrés Moore. Sígueme también por Instagram, donde seguido publicamos algunas frases de los mensajes que pueden ser de bendición para tu vida. Pero también en el canal de YouTube y también en el de Tu Iglesia Vida puedes suscribirte y puedes poner la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de todo lo que sucede. Recordemos que pueden ustedes juntarse, si estás en una iglesia en algún lugar de Latinoamérica, ya sea en Bolivia, Venezuela, Perú, Colombia, en México, puedes juntarte con tu iglesia y estar viendo quizá en algún día disponible, los sábados o quizá como una escuela dominical, pueden estar viendo las clases de evangelismo. Y lo maravilloso es que se van a equipar juntos, van a poder compartir y al final del curso van a recibir a aquellos que han sido fieles, que han cumplido con todos los requisitos, van a recibir un certificado de haber completado el curso. Bueno, pues quiero dar la bienvenida a todos. Estamos ahora en vivo en este primer, en este programa. Por supuesto que muchos van a llegar después a ver la clase ya archivada, que es como funciona nuestro Seminario Bíblico en Línea. Y hoy vamos a hablar un tema maravilloso y no solamente hoy, sino la siguiente clase también. Vamos a continuar deshebrando o discerniendo los aspectos más importantes que tienen que ver con la teología del evangelismo. La teología es el estudio de Dios, las cosas de Dios, las cosas de la Escritura. Y queremos ver algunos conceptos que van a ser importantes. Y les quiero compartir antes de ver el resumen de nuestro capítulo del libro de texto que estamos leyendo en esta materia. Quisiera compartirles algunas preguntas fascinantes. De verdad que a mí me emociona poder explorar estas preguntas porque sé que para muchos son dudas que quizá han tenido por algún tiempo. Y para algunos de ustedes van a darse cuenta que son buenísimas preguntas si nunca se las habían hecho. Pero bueno, estas son algunas de las preguntas que quisiera compartir en esta clase de conceptos teológicos. En la siguiente también, porque no lo vamos a cubrir todo el día de hoy. Y la primera pregunta es, ¿cómo sucede la salvación o cómo se recibe la salvación? Es una pregunta bien importante donde nos vamos a concentrar el día de hoy. Y la pregunta que sigue es, ¿es para todos la salvación o solo para un grupo de personas que Dios ha escogido para ser salvas? ¿O es una invitación abierta para todo aquel que cree? La segunda pregunta es, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Si es necesario arrepentirnos para ser salvos, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Y cómo sucede el arrepentimiento? ¿Es algo que Dios obra en nuestro corazón al regenerarnos para poder, porque fuimos escogidos para ser salvos? ¿O es algo que a través del Espíritu Santo en nuestras vidas tomamos conciencia del pecado? Y es una acción de nosotros, el arrepentimiento. Vamos a explorarlo. ¿Qué es la fe y cómo opera la fe? ¿Cómo actúa la fe en nosotros? ¿Es la fe algo que Dios nos otorga para poder creer? ¿O es algo que Dios nos pide para poder ser salvos? ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en la salvación? Una pregunta muy importante, porque hasta ahorita les he dado muchos tips, les he dado consejos esenciales de evangelismo. Espero que este curso esté siendo de gran ayuda, de gran bendición para tu vida. De verdad que creo que Dios está usando este curso en la vida de muchos de ustedes. Y no debemos olvidar que el Espíritu Santo, Dios tiene un rol activo en el evangelismo. Y nosotros somos colaboradores con Dios al llevar su mensaje a otras personas. ¿Se puede perder la salvación? Es una buena pregunta, porque si estamos hablando del evangelismo para ser salvos, ¿es un regalo eterno que Dios nos da o es algo condicional que existe la posibilidad de perder? Y este es un tema sumamente controversial en el mundo cristiano. Algunos, según la posición que tú tomes, te pueden tildar de herejía. Pero vamos a verlo a la luz de la escritura, razonando juntos con algunos pasajes bíblicos. No lo vamos a ver hoy esto, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Es Jesús el único medio de salvación? Una excelente pregunta. ¿Y qué de la gente buena de otras religiones? ¿Qué de gente que consideramos que son morales, que tienen integridad y que no son cristianos? ¿Que son budistas quizá, que son musulmanes? ¿Acaso se van a ir al infierno porque no son cristianos? ¿O será que no pueden entrar al reino de Dios porque no han tomado el camino para ser salvos, que es Jesús? Y vamos a responder a esta pregunta a la luz de la Biblia. Una excelente pregunta. ¿Cómo eran salvas las personas antes de Jesús? Si Jesucristo es el medio para ser salvos, ¿cómo eran salvas las personas antes de que Jesucristo se manifestara, se encarnara, llegar a este mundo, muriera por nuestros pecados y resucitara para darnos vida eterna? Es una pregunta fascinante. Así que no te quieres perder las siguientes clases. Cada clase tiene un propósito de parte de Dios, de formarte, de equiparte, de ser una persona que tiene una fe inteligente y un cristiano que comprende las escrituras. Así que no te lo pierdas. Y la otra pregunta es, ¿qué de los que nunca han escuchado? ¿Qué de aquellos que nunca ha llegado el mensaje de Jesús a ellos se van a perder lejos de Dios en el infierno por no haber conocido, jamás haber escuchado el nombre de Jesús? ¿Y qué del infierno y qué rol toma en el tema del evangelismo el destino eterno de los incrédulos en lo que Jesús mencionó como el infierno? ¿Cuál es el rol del evangelista? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Será que nosotros no convencemos a nadie, solamente es el Espíritu Santo o es algo que es una sinergia donde Dios obra y Dios utiliza al predicador que lleva el mensaje que comparte a otros de Jesús? Y vamos a responder a estas preguntas importantísimas que son conceptos teológicos importantes cuando hablamos de entrenarnos para hacer evangelismo, para llevar el mensaje que salva a las personas, que les reconcilia con Dios y que les da vida eterna. Así que es un tema fascinante y por eso te animo a que continúes viendo cada clase. Recuerda que las clases están hechas para que tú las pauses cuando sientas que debes tomar una pausa. El problema es para aquellos que no tienen la disciplina, tienen que anotar el minuto donde se quedaron y no olvidar de regresar a verlas. Bueno, antes de entrar en la primera pregunta de conceptos teológicos importantes, quisiera hablar acerca del valor del capítulo 9 de nuestro libro de evangelismo orgánico. Ya es el penúltimo capítulo. Estamos a punto de terminar este libro para aquellos que lo han leído o para aquellos que no lo han leído, pero que lo han seguido conmigo en los resúmenes que comparto de cada capítulo. Pero este capítulo habla del valor de la innovación dentro de la iglesia en cuanto al evangelismo. Una iglesia que quiere alcanzar a la gente para Cristo tomará riesgos, dice nuestro autor. Se acercará a los que no son creyentes, probará cosas nuevas. Y es allí donde viene la palabra innovar. La palabra innovar significa intentar crear cosas nuevas o intentar utilizar cosas nuevas. Estamos innovando, haciendo algo nuevo, buscando lo que es nuevo. Entonces nos habla de que tenemos una misión de alcanzar al mundo allá afuera. No debemos estar contentos solo con la gente que viene los domingos a la iglesia. Y todos los que vamos a una iglesia no debemos olvidar jamás que el campo misionero es allá afuera. Que Jesús vio los campos, vio a la gente y lo vio como un campo listo para ser cultivado. Y dijo que la cosecha estaba lista, pero que los obreros eran muy pocos. Y que debemos orar al Señor de la Mies para que Él envíe obreros a su obra. Y eso nos responsabiliza. Y tenemos que buscar cómo alcanzo a la gente que está allá afuera. Bueno, haciendo amigos, conectándome con personas. Pero qué podemos hacer como iglesia para ser más intencionales. Ir a tocar puertas, dar un evento evangelístico, dar una conferencia que llena las necesidades de la gente a nuestro alrededor, de la cultura a nuestro alrededor. Y presentar cómo Jesucristo es una solución. Cómo la Biblia nos da sabio consejo para vivir vidas inteligentes, vidas sabias. Entonces hay que innovar. Y habla de una conferencia de innovación en la que invitaron a varias iglesias. En este caso fueron a una iglesia que se llama Willow Creek, una iglesia muy grande que hace una cumbre inclusive de liderazgo. Y habla de, la conferencia trataba de un proceso de cómo sucede la innovación dentro de las compañías y los negocios. Por ejemplo, Apple con Steve Jobs, ellos inventaron el ratón o el mouse para poder manejar un computador. Y fue una innovación. La compañía de Apple está llena de innovaciones. Crean productos que son fáciles de usar, que son prácticos y que innovan en el mercado. Y que por eso son productos tan vendidos. Una compañía de trillones, de más de un trillón de dólares. Pero hay que tener un balance porque aquí no está hablando de irnos tras los métodos seculares del mundo de los negocios. Sino que tenemos que entender que el evangelismo sale del corazón de Dios. Es algo en el que Dios obra, en el que el Espíritu de Dios convence al mundo de pecado, en el que el Espíritu de Dios nos llena de su presencia y de poder para compartir su palabra. Pero lo que está diciendo es que pensemos intencionalmente cómo podemos alcanzar a la gente afuera y tomar principios de cómo innovar. Innovar es intentar cosas nuevas y estar dispuesto a fallar hasta encontrar cosas útiles. Entonces, por ejemplo, vamos a tocar puertas organizados en grupos de hermanos en Cristo presentando el evangelio con un taller de evangelismo. Si vemos que poca gente responde o que algunos entregaron su vida a Cristo, pero que jamás vinieron a la iglesia, jamás estuvieron dispuestos a ser discipulados, como quiera fue expander la semilla del evangelio. Pero entonces buscamos, bueno, ya probamos por tres meses este método. Vemos que los resultados no han sido tan buenos. Nos vamos a probar otra cosa y quizá probamos algo que no sea exitoso, pero a través de eso aprendemos que no es la forma de hacerlo en nuestro contexto o en nuestra comunidad. Entonces, el autor nos recuerda que vivimos en un tiempo de rápidos cambios en el mundo y la sociedad, totalmente de acuerdo. Y la mayoría de las organizaciones están encerradas en un modelo y no están abiertas al cambio. ¿Te acuerdas tú de, por ejemplo, de la renta de videos para la videocasetera? Yo recuerdo esa época que íbamos a diferentes rentas de videos y rentabas las últimas películas para verla en tu videocasetera. Y después, obviamente, salieron los DVDs, que ya la videocasetera se hizo obsoleta. Pero algo que sucedió es que la empresa de Netflix comenzó a mandar por correo los DVDs de las películas. Y mucha gente le gustaba ese sistema porque en su correo en Estados Unidos te mandaban la película que habías mandado a pedir. Cuando terminabas, la mandabas en un sobre y iba de vuelta. Y en el caso de los gigantes como Hollywood Video, Blockbuster Video, que eran compañías internacionales de renta de video, no estuvieron dispuestos a innovar de esta manera. Y Netflix fue el primero que empezó a hacer la oportunidad que te suscribieras a un servicio que pudieras ver la película en línea por el internet. Y las otras compañías se quedaron atrás y al rato quebraron y Netflix quedó en primer lugar. Esto es algo de los negocios. Y tú puedes decir, ¿qué tiene que ver esto con Cristo? Por supuesto que no somos hombres de negocios. Somos hombres y mujeres de Dios salvos por la gracia de Cristo. Que estamos conscientes de un cambio radical que Dios ha hecho en nuestra vida. Un cambio positivo. Y vemos la vida a través de los lentes de la palabra de Dios. Y vemos que el mundo se aleja cada vez más de Dios. Que vamos a un final escatológico bíblico donde Dios va a juzgar la maldad, el pecado. Y que el Evangelio, las buenas noticias de que hay reconciliación con Dios, de que hay perdón de pecados, deben ser predicadas. Pero lo que menciono es de que a veces como iglesia nos enamoramos de un modelo de hacer iglesia a tal grado que dejamos de ser efectivos. Por ejemplo, les voy a decir algo muy sencillo y no es mi afán para nada criticar o decir en sí que está mal. Pero sí concientizarnos que, por ejemplo, muchas iglesias tienen un florero grandotote en el centro. Tienen una alfombra y un púlpito gigante que está entre el predicador y la gente. Y muchas veces la gente de afuera, del mundo, de los negocios, no tienen un podio de madera así, un púlpito que está entre ellos y la gente. Sino que tratan de hablar más de cerca con la gente en vez de escondidos atrás de un púlpito. ¿Quién dijo que la iglesia tiene que tener alfombra? ¿Quién dijo que tiene que tener un púlpito de madera? ¿Quién dijo que tiene que tener flores? O sea, a veces pensamos... ¿O quién dijo que tiene que cantar tres cantos y el orden del programa? Lo que tenemos que pensar es cómo podemos hacer iglesia siendo la iglesia y de una forma relevante. Recuerda, el quién nunca cambia, predicamos a Jesucristo. El qué nunca cambia, la autoridad de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero el cómo hacemos iglesia, el cómo hacemos evangelismo, eso puede cambiar. Porque eso no es el evangelio. Sencillamente es un método en el que hacemos iglesia o métodos en los cuales evangelizamos. ¿Cuáles has visto algunos métodos de la iglesia local, de la iglesia actual, que sientes que pueden ser un obstáculo para la gente? Por ejemplo, esperar que la gente venga y no tener una vida evangelística allá afuera. Pensar que vamos el domingo, ya cumplimos con Dios y no volvemos a abrir la Biblia o hablar de Cristo. Pues por supuesto que eso no funciona así. Somos llamados a amar al Señor, tener una relación diaria con Él, abrir su palabra, poder reflexionar en las verdades que Dios nos ha revelado y obedecerle en nuestro diario vivir siendo luz. Bueno, en la iglesia relacionamos tradiciones con doctrina. Ese es el problema. Relacionamos, pensamos que los himnos que cantamos o la forma que hacemos iglesia es la doctrina de la fe, es la revelación bíblica y muchas veces no es así, son solo tradiciones. Entonces, en ese sentido nos ayuda el libro. Dice que la única forma de tener éxito es intentar y arriesgarse para descubrir lo que funciona. Y habla de Tomás Alva Edison que descubrió el bombillo de la luz eléctrica, los focos. Y él intentó muchas veces hacer un bombillo de luz eléctrica y decía, no he fracasado 10 mil veces y no he descubierto 10 mil maneras de no hacerlo. Entonces, eso es el intentar hacer evangelismo y probar métodos. El punto es no estar complacientes de decir, ah, sí, estamos bien, sino tener hambre de ser efectivos como iglesia. No de una forma que solamente pensamos en números, sino que pensamos en vidas, en vidas por las cuales Cristo Jesús derramó su sangre en personas que Dios puede transformar sus vidas y llenarnos del amor de Dios por un mundo que no conoce al Señor. Y dejar de, si somos irrelevantes como iglesia, comenzar a ser relevantes. Es más, muchas iglesias, ahora que hablaba de los métodos, inclusive el gritar. Muchos predicadores han sido entrenados en una escuela de gritar y de regaños. Y tú vas a la iglesia y te gritan y te regañan. Y esto es muy abundante en muchas culturas de iglesias en Latinoamérica. Y la pregunta es, ¿cómo se sentiría un nuevo cristiano? Bueno, Dios usa todo. Quizá llega algún borracho, alguna persona que escucha un mensaje de regaño y Dios sacude su corazón. Dios puede usar todo, pero la pregunta es, ¿es ese el mejor método de alcanzar para Cristo a un mundo que de por sí es incrédulo, que tiene dudas del cristianismo? Creo que es mejor hablar a la gente con certeza, con convicción, con amor. Por supuesto que a la iglesia hay momentos en que Dios nos exhorta, en que Dios nos regaña y nos llama a la santidad. Pero no que todo sea un regaño. No que, o sea, hablarle a la gente a gritos hasta es irrespetuoso para algunos o para muchos. Entonces hay que tener cuidado. Hay que ver el contexto y la cultura. Y debemos conocer la cultura, sus necesidades y por dónde la iglesia puede entrar para tocar la cultura para Cristo. Debemos probar cosas y ver si funcionan. Quizá estás en una ciudad donde se juega mucho el soccer, el fútbol, y puedes hacer un equipo de fútbol de la iglesia siempre y cuando no sea solo ir a jugar fútbol, sino que haya un constante evangelismo, gente viniendo al Señor, siendo discipulada. El asunto es qué podemos hacer para innovar y tocar la cultura para Cristo. Y recuerda, el qué nunca cambia, pero el cómo puede cambiar, el cómo alcanzamos a la gente. Puedes inspirarte con lo que funciona en otros lados para probarlo, en otras iglesias. Pregúntate qué están haciendo otras iglesias que funciona. Y en un momento dado puedes contextualizarlo. Pero no hay que reinventar la rueda. Si algo está funcionando en varios lugares, puedes probarlo en tu iglesia. Revisa, el autor nos anima a que revises las páginas web de iglesias crecientes en tu área. Por supuesto que muchos de nosotros no tenemos el dinero, los fondos económicos, para armar una página web muy bien hecha, como algunas iglesias. Pero a veces gastamos el dinero en otras cosas. Y en nuestro mundo de hoy día, a veces la página web es la carta de presentación que alguien se interese en venir a tu iglesia y en conocer acerca de Dios, alguien que tiene hambre de Dios. Entonces busca, ve los servicios que la iglesia ofrece, los ministerios, los métodos evangelísticos que están usando. Tome el teléfono y háblale a ese pastor y pregúntale cómo están viendo, en qué manera su iglesia está siendo efectiva en alcanzar personas para Cristo. Entonces el autor te dice que no tienes que inventarlo, en innovar, tú puedes usar, inspirarte en lo que está funcionando. Se pueden usar métodos antiguos, refrescados, también algo que funcionó hace 20 años. Puede ser que ya no funcione para nada, pero a veces nos llevamos sorpresas. Y algo que hicimos o que hizo la iglesia hace años atrás, si se reempaqueta y se aplica al contexto de la cultura, puede ser que puede volver a funcionar. Y quizá algo que funcionó el año pasado ya no funciona hoy, porque el mundo está constantemente en cambio. Entonces, por ejemplo, hablaron de un pastor que a medio servicio hicieron una pausa de 10 minutos para tomar café, para conocerse y cantaban alabanzas y luego tenían un tiempo de compañerismo. ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? ¿Cómo estás buscando de Dios en tu vida ahora? ¿Qué es lo que te llevó a buscar del Señor? Y compartían y después seguía el servicio. Solamente está compartiéndonos un método que es algo innovador, algo que no se acostumbra. Recuerda que innovar no solo se trata de hacer cosas nuevas o diferentes, sino de dar un tiempo razonable para descubrir qué es más útil. Eso es todo. Y recuerda que lo que funcionó antes no necesariamente continuará funcionando. Y habló, por ejemplo, usar pantalones acampanados en la época de los 70's. Pues si sales ahora con un pantalón acampanado te vas a ver ridículo, porque ya no se utiliza ese tipo de ropa si vinieramos vestidos como de los años 70's. Pero es interesante porque algunas iglesias se ven como de los años 50's, de hace 70 años atrás. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y por supuesto, no se trata de modernizar la iglesia, de poner luces. No, no, no. Estamos hablando de ser relevantes y ser sensibles a la cultura, a cómo la gente de nuestra cultura se siente en lugares públicos para que nuestra iglesia pueda reflejar un ambiente que por lo menos no los espante o no sientan que entraron a un túnel del tiempo y están llegando a una iglesia de hace 70 años atrás. El punto es ser relevantes con Cristo, con la gente. Lo que funciona en un lugar no necesariamente funciona en otro. Debes contextualizar. No se trata tampoco de copiar todo lo que otros están haciendo. Y recuerda que el cambio es parte de la vida. Absolutamente. Si queremos ser efectivos como iglesia, tenemos que cambiar. Y a la mayoría de la gente no le gusta el cambio. Bueno, ese es el tema del capítulo. Espero haya sido de bendición, de ayuda. Dime qué te llamó la atención de este capítulo. Y ahora sí vamos a entrar al tema de conceptos teológicos importantes. Y hay que reflexionar primero que nada. Estamos en la primera parte. Lo que pensamos de Dios afecta nuestra conducta. Por eso es que la teología es importante. La teología es lo que pensamos acerca de Dios. Lo que pensamos acerca de la humanidad. ¿Cuál es la condición del ser humano delante de Dios? ¿Por qué es que necesitamos ser rescatados de nuestros pecados? ¿Cuál es la consecuencia de nuestros pecados? Pensar en esas preguntas es pensar en conceptos teológicos importantes. Conceptos que tienen que ver con Dios y con lo que Él ha revelado de nosotros. De nuestra necesidad, de nuestra relación, de tenerlo a Él en nuestras vidas, de nuestra necesidad de salvación. Vamos a ver la pregunta hoy de cómo sucede o cómo se recibe la salvación. La salvación de Dios, el ser perdonados de nuestros pecados, el ser reconciliados con Dios, el ser condenados de estar destituidos o expulsados de la presencia de Dios para poder tener vida eterna. La promesa de Dios de que tenemos vida eterna. ¿Cómo sucede esa salvación de Dios? Bueno, primero que nada quiero decirte que la Biblia nos menciona que hay necesidad para apropiarse de la salvación que Cristo proveyó. Y eso es otro aspecto teológico también de cómo es que la sangre de Jesús derramada en la cruz puede ser el medio para reconciliarnos con Dios. Recuerda que el pueblo de Israel era un pueblo que acostumbraba el sacrificio, las ofrendas de animales, ofrendas de paz. Y en el día del Yom Kippur, en el día del perdón, era un día de ayuno, de oración, de confesar las faltas ante Dios. Y había un animalito inocente sobre el cual se le ponían las manos, se confesaban los pecados sobre ese animal. Y ese animal era degollado, era muerto, era ofrecido por los pecados del pueblo. Mostrando que al darle la espalda a Dios, nosotros merecemos la muerte, porque Dios es el dador de la vida. Y ese animal, simbólicamente, al confesar los pecados, llevaba los pecados del pueblo. Y cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, ahí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, en su muerte, él fue el sacrificio perfecto para mostrar ante Dios que habíamos pecado, que merecíamos la muerte. Y Jesús llevó en él el pecado de todos nosotros, muriendo nuestra muerte, para que nosotros pudiéramos tener vida. Y la Biblia nos dice que por eso es importante el arrepentimiento, porque son nuestros pecados los que nos han separado del Dios que nos dio la vida. El arrepentimiento, vamos a ver la siguiente clase un poquito más de qué es el arrepentimiento. No solamente es remordimiento, que sabes que hiciste mal, sino va mucho más allá. Y el arrepentimiento, dicen Hechos 2.38, cuando Pedro predicó un tremendo mensaje en el día de la fiesta judía del Pentecostés. Y había judíos que habían llegado de todas las naciones de la tierra, estaban viniendo al templo en Jerusalén para esta fiesta santa. Y Pedro les predicó acerca de quién era Jesús, el Mesías, que fue muerto injustamente y que había resucitado. Y le preguntaron qué debían hacer. La Biblia dice que se compugieron de corazón, dice la versión Reina Valera. En su corazón les dolió profundamente el saber que habían cometido un error terrible, que era sacrificar o crucificar al Mesías que Dios les había enviado. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados y recibirán el don, el regalo de Dios, del Espíritu Santo, la presencia de Dios con ustedes. Entonces, en este pasaje que Pedro les habla de la salvación, les dice que necesitan arrepentirse. Ya hemos explicado en la materia hermenéutica que el bautismo no es lo que nos salva. Porque, por ejemplo, el ladrón en la cruz, en Lucas capítulo 23, nunca se bautizó. Pero Jesús le dijo que hoy mismo estaría con él en el paraíso. Y vemos en la Escritura múltiples pasajes que nos dicen que lo que se necesita para ser salvos es creer, es la fe, es el arrepentimiento. Entonces, no es el bautismo, sino era el hecho de públicamente dar una declaración de fe, de que querían seguir a Jesucristo, identificándose con él. Y bueno, aquí les dice que se arrepientan. El arrepentimiento es importante para poder ser salvos. Y también es importante, el Nuevo Testamento utiliza varias palabras. Pero hay una palabra, un verbo, que habla el apóstol Juan, que tiene que ver con recibir al Señor. Y en nuestras iglesias, nosotros acostumbramos mucho a utilizar esa frase. Yo recibí a Cristo en el año tal. Yo recibí a Cristo cuando pasé un momento de necesidad. Y oímos la palabra recibir a Cristo. Y esta palabra podemos encontrarla en Juan capítulo 1, versón 11 al 12, donde dice que Jesús a lo suyo vino a su pueblo Israel. Y los suyos, los judíos, los israelitas, no lo recibieron. Dice el versículo 12, pero a todos los que lo recibieron, o sea, a todos los que están dispuestos a creer en Jesús y a seguirle, eso significa recibirle a Jesús. El pueblo de Israel no creyó en Jesús, no le siguió, pero algunos dentro del pueblo de Israel sí le creyeron y le siguieron. Y ellos son los que son pueblo de Dios. Entonces, a los que lo recibieron, les dio el derecho, la autoridad, el regalo maravilloso de llegar a ser hijos de Dios, que tienen una relación con Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, el que le recibe es aquel que cree en su nombre. Su nombre significa su persona. El que cree en Jesús, el que confía en Jesús como su Salvador, la Biblia dice que le recibe, obviamente, para ser salvo. Entonces, es importante arrepentirte, es importante recibirle en tu vida, confiar o creer en Él. Es importante seguir a Cristo. Dice en Juan 8, 12, Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. Hablando el Señor Jesús de una forma metafórica, porque la luz alumbra las tinieblas. Y la gente se encuentra en sus pecados, en su ignorancia, en su maldad, en las tinieblas. Y cuando vienen a Jesús, la luz de Jesús disipa esas tinieblas. De repente, saben dónde están parados, quiénes son, a quién pertenecen y a dónde van. Y por eso Jesús dijo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, es importante seguir a Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Si alguno quiere ser mi discípulo, niegue si a sí mismo tome su cruz cada día y sígame. Entonces, ¿cómo sucede la salvación? La Biblia utiliza varias palabras. Muestra que es necesario el arrepentimiento. Que es necesario creer la fe. Juan 3, 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. La salvación sucede cuando alguien cree en Jesús. Y ese creer significa arrepentirte y significa seguirle. Significa confiar en que Él es nuestro Salvador y que Él es quien, a través de su muerte y resurrección, perdona nuestros pecados y nos asegura la resurrección nuestra, la vida eterna nuestra. Bueno, creer y fe es indispensable. El Evangelio de Juan alrededor de 100 veces utiliza el verbo creer, que tiene que ver con la fe. En griego es una palabra súper similar y derivada la una de la otra, creer y fe. Pistes, pisteuo. En Hechos 16, 30 al 31, cuando Pablo le dice al carcelero de Filipo que no se haga daño, porque Dios envió un temblor para liberar a Pablo de la prisión y a Silas. Y el carcelero probablemente ya había escuchado el testimonio de Pablo y lo había oído cantar alabanzas en la noche. Y queda tan conmocionado porque los presos odiaban al carcelero toda su vida que él había sido carcelero, pero Pablo le dice no te hagas daño. O sea, su testimonio habló más fuerte que sus palabras y sus cantos en la noche en medio de estar en el cepo sin poder moverse. Y el carcelero probablemente cayó de rodillas ante Dios, ante el mensaje de salvación, y le dijo qué debo hacer para ser salvo, para ser rescatado por Dios, perdonado. Y Pablo le dijo, y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, asumían que él como jefe de casa, al venir a la fe, toda su casa iba a convertirse en un hogar cristiano y su casa iba a ser salva. Entonces le dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo. ¿Cómo es que somos salvos? ¿Cómo sucede la salvación? Cuando una persona cree. Entonces, cuando tú le estás compartiendo de Cristo a algún ser querido, un familiar, tus amigas del trabajo, tus amigos del trabajo, tus compañeros de escuela, y tú les dices de que Jesús existió, que Jesús hizo milagros, que Jesús murió por nuestros pecados, y que nuestros pecados nos separaban de Dios, pero él cargó nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Y que lo que tenemos que hacer es confiar y creer que él es nuestro salvador. Cuando tu compañero, tu amigo, tu familiar dice, yo creo, yo quisiera seguir a Jesús. Entonces tú le puedes decir, tú puedes clamar a Dios y crees, puedes ser salvo, puedes ser rescatado de tus pecados y tener una relación con Dios y tener vida eterna. Entonces aquí dice que para ser salvos hay que creer. Aquí Pablo no le dijo, híjoles, la verdad, la verdad, carcelero, yo no sé si Dios te va a salvar, porque Dios solamente tiene un grupo selecto de personas que él ha escogido desde la eternidad. Y la verdad, yo no sé si tú estás ahí o no, pero si Dios te eligió, entonces sí puedes ser salvo. Pero si Dios te eligió, no puedes ser salvo. Por supuesto que Pablo no le dijo eso, que es la enseñanza del calvinismo actualmente. No digo que los hermanos calvinistas hagan ese tipo de preguntas, pero esa sería la conclusión lógica, porque Dios no ha escogido a todas las personas en el calvinismo. Pero le dijo, no, tú puedes ser salvo si crees. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. En Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Tengo un programa que puedes ver. Bueno, voy a hablar de esto la siguiente ocasión, pero tengo un programa que se titula, es la fe un don de Dios? ¿Es un regalo de Dios la fe o es algo que Dios pide que la responsabilidad de creer o de poner la fe está en el ser humano? Entonces, cuando Efesios 2 dice, y esto no procede de ustedes, nuestros hermanos en Cristo que vienen de una tradición doctrinal calvinista, creen que está hablando de la fe, que la fe no es de nosotros, pero no, es otro, es gramaticalmente en el idioma griego, es imposible que esté hablando de la fe, está hablando de la salvación de la cual está hablando Pablo. Entonces, cuando dice, esto no procede de ustedes, está hablando que la salvación no procede de nosotros. La salvación fue provista totalmente por Dios al enviar a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Entonces, la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe o se jacte o diga, no, pues yo voy al cielo porque fui bueno. Bueno, en nuestro tiempo, querido hermano, la mayoría de la gente que no conoce la Biblia cree o tiene la idea que si uno se porta bien y uno es bueno, automáticamente uno se va al cielo. Y en realidad, si así fuera, al momento que la persona pudiera abrir sus ojos y estar en la presencia de Dios, la persona diría, pasé la prueba, no fui tan malo como pensaba, seguramente fui mucho mejor que mucha gente para que Dios me considere digno de estar en su presencia y de haber muerto y ver ahora que estoy en la presencia de Dios. Pero la Biblia nos es clara y dice que no es por obra. Las obras tienen un papel importante, las obras muestran dónde está nuestro corazón, las obras muestran nuestra fe. Y Jesús habló mucho de las obras, pero este mismo pasaje, el siguiente versículo dice, dice que no es por obras, pero el versículo 10 dice, porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, no somos salvos por obras, pero la salvación en nuestra vida, indudablemente, va a producir, oye, va a producir un cambio, no vas a seguir hablando majaderías o groserías o malas palabras como antes, no vas a seguir, claro, el cristiano puede batallar en áreas de su vida, sin duda. Por eso Pablo les dice a los corintios que no les pudo hablar como espirituales, sino como a carnales en Cristo. Pero indudablemente cuando alguien viene a Cristo hay un cambio, de manera que si alguno está en Cristo nueva creación es, las cosas viejas pasaron, es aquí que Dios hace todas las cosas nuevas. Entonces somos salvos por gracia, o sea, inmerecidamente, un regalo que no merecemos, que Dios nos da, pero llegamos a la salvación por medio de qué cosa? Por medio de la fe, por medio de poner nuestra confianza y creer en Dios. También la Biblia nos habla que esa salvación la apropiamos, la recibimos cuando clamamos a Dios. Por ejemplo, en Romanos 10, 9 al 13 habla de esto. Dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor o que Jesús es el Señor, dice la versión Reina Valera, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Aquí lo dice, ¿cómo eres salvo? Cuando confiesas con tu boca a Jesús como Señor de tu vida. O sea, estás dispuesto a que Jesucristo sea Señor de tu vida. O sea, estás dispuesto a obedecerlo, estás dispuesto a seguirlo, estás creyendo que Él es el Salvador que vino a salvarte y crees en su identidad, crees que Él es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, crees que Él venció la muerte, que su mensaje es digno de confianza, dice serás salvo. Y luego el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia. O sea, con tu corazón, con tus sentimientos, convicción personal interna, dices, yo creo que Jesús es el Salvador del mundo y yo quiero que Él me salve, me rescate, me reconcilie con Dios. Yo creo que Él pagó por mis pecados y que puedo ser perdonado por Dios. Entonces, con el corazón se cree para que Dios te declare justo, para que te vea como un hombre revestido de justicia, aunque no seas justo, por la justicia de Cristo, que Él sí fue perfectamente justo. Dice, y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, habla algo de que tienes que confesar y en el verso 13 dice, todo el que clame al nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿cómo sucede la salvación? Ya vimos que hay suficiente evidencia bíblica para darnos cuenta que la salvación que Dios provee se recibe a través del arrepentimiento, a través de recibir al Señor en nuestra vida y recibirle significa aceptarle, creer que Él es el Salvador y querer tenerle nuestras vidas para seguirle. Ya vimos que es a través de creer y a través de la fe y vimos también que se necesita confesar con nuestra boca o clamar. Por supuesto que un sordo mudo, una persona que no tiene voz para hablar, puede clamar al Señor con su mente, porque Dios conoce aún nuestros pensamientos. Pero lo que está diciendo es que se necesita la intencionalidad de tomar una decisión donde uno invita al Señor, se arrepiente, reconoce sus pecados, clama a Dios y le dice, Señor, ven a mi vida, perdóname, creo en ti, transformame, cámbiame. Estamos viendo cómo sucede, los conceptos importantes de cómo sucede la salvación, cómo se recibe, a través del arrepentimiento, a través del creer, a través de la fe, a través de la oración de clamar a Dios. Bueno, quiero decirte, volviendo, pensando en el concepto de la salvación, de cómo recibimos la salvación, hay tres tiempos verbales que el Nuevo Testamento nos muestra en relación a la salvación. Nosotros, cuando venimos a Cristo por primera vez, en el pasado, cuando fuimos salvos, la Biblia nos llama que fuimos justificados. Es el concepto teológico de la reconciliación con Dios y el día que fuimos perdonados. Fuimos justificados, declarados justos, justificación. En el presente, la Biblia nos dice que tenemos que vivir nuestra salvación. Dice el libro de Hebreos, en el capítulo 3, verso 14, que al ser salvos, somos hechos participantes con Jesucristo, con tal o a fin de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza que teníamos al principio. Entonces, caminamos en nuestra salvación. Y ese proceso en la Biblia se llama el proceso de santificación. La santificación sucede cuando, al momento de ser salvos, Dios nos aparta. La palabra santificar significa apartar. Cuando decimos santificado sea tu nombre a Dios en la oración, estamos diciendo tu nombre es apartado de todo el mal. Tú eres único. Y cuando nosotros decimos que la Biblia nos dice que seamos santos porque Él es santo, es que tú y yo nos apartemos de cualquier camino de mentira, camino de pecado, camino de falsedad, camino contrario a la voluntad de Dios. Y la santificación sucede de parte de Dios y de parte de nosotros. Cuando venimos a Cristo, Dios nos aparta y dice, este es mío. Ella es mi hija. Él es mi hijo. Somos adoptados como hijos de Dios, santificados. Y aparte hay un proceso donde nosotros caminamos cada día. El que quiera seguirme, que dijo Jesús, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. No dice a veces, no dice los domingos, sino cada día. Y sígame. Entonces, la santificación es el proceso en el cual nosotros caminamos en nuestra salvación. Y la Biblia nos habla de, en el futuro, cuando gocemos la plenitud de nuestra salvación, en la plenitud de Dios, cuando nuestros cuerpos sean renovados, cuando lo mortal sea absorbido por la vida, como diría Pablo, en 1 Corintios 15, en 2 Corintios 5, cuando esto corruptible, nuestro cuerpo, se vista de incorrupción, entonces seremos glorificados. Un cuerpo de gloria. Un cuerpo sin pecado, sin propensidad al pecado y al error y a fallar y a la corrupción. Entonces, la salvación en el pasado, ¿cómo se llama, estudiantes? Justificación. La salvación en el presente, al caminar en ella, se llama, ¿cómo se llama, estudiantes? Santificación. Y la salvación en el futuro, cuando tengamos la plenitud de nuestra salvación, se llama glorificación. Déjame te muestro unos versículos rápidamente. Romanos 5, 1. Bueno, por tanto, habiendo sido, ¿qué cosa? Justificados por la fe, declarados justos cuando creímos por la fe, tenemos paz para con Dios. Fuimos reconciliados con el Dios al cual le habíamos dado la espalda, viviendo nuestros pecados, haciendo nuestra voluntad, la voluntad de la carne, del pecado del mundo. Dice, tenemos paz ahora con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fuimos declarados justos por la fe en el pasado. En 2 Corintios 7, 1, dice, Teniendo estas promesas de parte de Dios, limpiémonos de toda inmundicia, de toda cosa sucia en tu vida, de toda cosa pecaminosa, inmoral, desagradable delante de Dios, deshonesta. Dice, limpiémonos de toda inmundicia de la carne, de nuestra naturaleza pecaminosa. Y del Espíritu, está hablando en este caso de nuestro ser interior, si hay algo en nuestro interior, en nuestros pensamientos que no es agradable a Dios, que no es íntegro, que no es correcto. Dice, perfeccionando la santidad, o sea, la santidad se perfecciona, la santidad se lleva a la perfección o a la madurez. Maduramos como cristianos porque comenzamos a vivir más y más dentro de la voluntad de Dios. Y por supuesto que es una lucha que dura toda nuestra vida, la santidad, la santificación, porque fallamos, porque cometemos pecado. Por eso dice, en Primera de Juan, si alguno dice que no ha pecado, es mentiroso. Y haces a Dios mentiroso porque Dios nos dice que hemos pecado. Pero dice que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pero vamos perfeccionando la santidad al vivir una vida en la que tememos a Dios, en la que tenemos respeto y amor por Dios. Entonces, la salvación en el presente, estamos en un proceso de santificación. En Hebreos 12.14 dice, busquen la paz con todos y busquen la santidad. O sea, la santidad es algo que se busca, no algo que solito llega a ti mágicamente y una varita mágica y ya no vuelvo a pecar, ya no tengo ningún pensamiento malo, ya no me muero de coraje a veces por algo que me pasó y tengo ganas de vengarme y de arreglar las cuentas a mi manera pecaminosa. No, la santidad no te llega con una varita mágica. La Biblia dice que la tienes que buscar, busquen la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y está hablándole a cristianos, ¿eh? O sea, sin santidad, sin una vida que camina buscando apartarse del mal y agradar a Dios, esa es la vida cristiana. La salvación se vive en la santificación, caminando, agradando a Dios. Y sin ella nadie verá al Señor. En Filipenses 2.12 dice, Ocúpense en su salvación con temor y temblor. O sea, con sumo respeto, reverencia a Dios, ocúpate en tu salvación, enfócate en vivir tu salvación. Y eso, hermanos, es la santificación. Entonces, en el presente vivimos la salvación en la santificación. Y en el futuro, dice 1 Pedro 1.5, que mediante la fe ustedes son protegidos o guardados por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser manifestada en el último tiempo o en los tiempos postreros. Fíjate que este versículo nos dice que la salvación que recibimos en Cristo es algo que todavía no recibimos en su plenitud, sino que esta salvación está preparada para ser manifestada o revelada al final de los tiempos, cuando se consuman todas las cosas, cuando Dios ponga fin a esta tierra y los muertos en Cristo reciban un cuerpo glorificado y estemos para siempre o ahora sí en un cuerpo glorificado con el Señor, el Señor haya juzgado este mundo, esa salvación está preparada para ser manifestada en el último tiempo. ¿Te das cuenta cómo la Biblia nos habla de la justificación, la santificación y la glorificación? En Romanos 8.17 dice, Y si somos hijos de Dios, somos también herederos. Tenemos una herencia de nuestro Padre que nos ha dado y la herencia, lo valioso que nuestro Padre nos ha dejado por amor. Ahorita vamos a ver, es la vida eterna, es la glorificación. Dice, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo si en verdad padecemos con Él y mostramos en nuestra vida que somos de Cristo. Dice, a fin de que también seamos glorificados con Él. O sea, aquí habla de que en este mundo vamos a sufrir a veces rechazos porque es un mundo imperfecto y va a haber dolor y es un mundo donde hay aflicciones. Pero dice que si permanecemos en el Señor y padecemos con Él, dice que vamos a ser glorificados con Él un día. Y eso es la glorificación. Dice el verso 18 de Romanos 8, considero que los sufrimientos del tiempo presente, gloria a Dios por esto, no son comparables, no se comparan en nada. O sea, las injusticias, las lágrimas, las traiciones que se viven en este mundo, las carencias, la necesidad. Dice, los sufrimientos que ahora tú estás viviendo no se comparan para nada con la gloria que nos ha de ser revelada, con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Entonces, eso es, hermanos, la glorificación de nuestro cuerpo, que es de nuestra vida cuando estemos para siempre con Dios, con una vida lejos del pecado, lejos de la corrupción. Entonces, la salvación, se puede hablar de salvación en tres tiempos verbales. ¿Te acuerdas cuáles son? En el pasado, ¿cómo se llama? Cuando eres perdonado y declarado justo por Dios, ¿cómo se llama en el pasado? Justificación. Fuiste declarado justo. Fuiste perdonada, perdonado por Dios. Cuando vivimos nuestra salvación en el presente, dependiendo de Dios, siguiendo a Cristo, desarrollando disciplinas espirituales de la oración, de abrir la palabra, de obedecer a Dios, de caminar con Dios día a día, ese proceso se llama, ¿cómo se llama? Es el proceso de apartarte del pecado y apartarte para obedecer a Dios y pertenecerle a Dios. Ese proceso se llama santificación. Vivimos la salvación, vivimos nuestra salvación, nos ocupamos en nuestra salvación en ese proceso de santificación. Y la salvación no la hemos recibido aún en su totalidad. Porque dice Pedro que está preparada para ser manifestada o revelada en el último tiempo. Todavía no estamos en ese último tiempo. Entonces tenemos la esperanza de salvación y la promesa de salvación y el sello del Espíritu Santo en todos aquellos que han sido perdonados y que ya han creído y que ya pertenecen a Cristo. Pero no tenemos la plenitud de vernos en la presencia de Dios ya glorificados, lejos de las tentaciones de este mundo, de las fallas que tenemos todavía en nuestra vida. Todavía no ha llegado esa plenitud de salvación. Va a llegar un día y se llama eso glorificación. ¿Qué les parece? Qué interesante, ¿no? Recuerdo una maestra en el seminario hace muchos años atrás, una maestra de educación teológica que ella también estudió teología y era una maestra de educación cristiana y nos decía fuimos salvos en el pasado, estamos siendo salvos en el presente o caminando nuestra salvación en el presente y seremos salvos en el futuro. La salvación tiene tres tiempos verbales. Muy interesante, ¿no? Esa es la teología. La teología es entender los conceptos de cómo funcionan las cosas de Dios y el rol que nosotros tenemos dentro de ese plan de Dios. Ok, muy bien. Bueno, déjame tus comentarios. Si hay algo que aprendiste que está siendo interesante para ti, no sé si hubo algo que te hizo clic en tu mente, alguna pregunta que tenías desde hace tiempo y que ahora se te contestó, pues comparte con nosotros para que podamos interactuar también aquí aquí juntos al ver esta clase. Bueno, quiero preguntar, ¿cómo se recibe la salvación? ¿Cómo es que llegamos nosotros a ser salvos? Bueno, la respuesta depende de tus convicciones teológicas, de la tradición en la cual vienes. Hay un grupo de iglesias que son las iglesias reformadas, las iglesias que vienen de la reforma protestante en Europa o las iglesias presbiterianas, que funcionan con presbíteros. Y algunos de ellos también a través de Inglaterra, entre algunos puritanos que querían reformar la iglesia inglesa, la iglesia de Inglaterra, algunos de ellos llegaron a Estados Unidos también. Y después cuando se formó la iglesia bautista, por ejemplo, en 1608 comenzaron las iglesias bautistas, donde querían purificar la iglesia, y llegaron a Estados Unidos en 1636. Fundaron uno de los estados, Rhode Island, que fue el primer estado en tener libertad religiosa. Los bautistas también, desde sus inicios, había bautistas generales que creían que Cristo murió por todos para que todo el que cree en el Señor sea salvo. Y había bautistas particulares que creían que Cristo solamente murió por los que Dios había elegido para ser salvos. Entonces, los que vienen del movimiento bautista particular que casi se extinguió por mucho tiempo, ahorita se ha reiniciado la llama a través de una ola, sobre todo en Latinoamérica. Yo recuerdo, cuando yo era pequeño, no escuchabas eso de que calvinista, arminiano, no, solo se hablaba de que Cristo es la salvación, y te encontrabas un cristiano en tu ciudad, en tu pueblo, y decías, ah, tú también eres cristiano, gloria a Dios, hermano. Inmediatamente había una fraternidad de amor, de saber que ellos conocieron a Jesús, y no pensabas en que había divisiones teológicas de que si Dios te escogió, o si tú puedes responder a Dios. No sabíamos qué era eso de calvinismo y arminianismo. Bueno, hoy te voy a hablar de esto en el resto de esta clase, así que ponte tu cinturón teológico, tu cinturón para el viaje que te voy a dar en entender algunos de estos conceptos, porque son importantes. Estamos en la clase de evangelismo y queremos saber cómo sucede el evangelismo y tu convicción si eres calvinista o si eres arminiano, o sea, algunos de nosotros decimos es que yo no soy ni calvinista ni soy arminiano, yo lo que quiero ser es bíblico y quiero ser fiel al Señor. Claro, por supuesto, yo también, pero el problema es que hay una manera distinta de ver las cosas en este aspecto de la salvación, de la soteriología, la doctrina de la salvación, y según la posición que tú tengas, caes en el campo etiológico del calvinismo o del arminianismo. Entonces, los cristianos tienen diferentes convicciones sobre el rol que hace Dios y el ser humano. O sea, ¿cuál es el trabajo de Dios en nuestra salvación al salvarnos y cuál es la responsabilidad humana para poder nosotros recibir la salvación de Dios y ser salvos? La respuesta depende mucho de si eres calvinista o eres arminiano o si eres calvinista y no calvinista. O sea, ¿cuáles son tus convicciones bíblicas? Quiero aclarar primero que nada que cualquiera que sea tu convicción no es mi intención ofender a nadie ni mucho menos pelear, sino dar por sentado de que hay dos posiciones. Por supuesto que yo te voy a decir la posición que creo que es bíblica porque sería deshonesto no decírtelo y falta de amor si no veo con claridad lo que tengo derecho a creer y a percibir conforme a mi conciencia y conforme a lo que veo que la Biblia enseña. Entonces, esto es un asunto secundario. Tú puedes creer que Dios te eligió para ser salvo y puedes creer que tú respondiste al mensaje que Dios en su amor te extendió y que la salvación sigue siendo de Dios. Y cualquiera que sea la posición que tú tomes lo que te hace salvo es creer por la fe en Jesucristo no qué posición tienes acerca de cómo sucede la salvación eso no te hace salvo lo que te hace salvo es la fe en Cristo entonces hay hermanos en Cristo que tienen ambas posiciones ahora el problema es cuando hay gente que se vuelve casi sectaria en su actitud peleando tachando a los demás de no ser creyentes de ser herejes y atacan y eso no es amor el amor el conocimiento embanece pero el amor edifica el amor construye y el amor es tolerante sobre todo en asuntos secundarios que no tienen que ver con herejía o con cosas que van contrarios a la esencia de las doctrinas esenciales de la fe muy bien vamos a continuar bueno hay dos posiciones opuestas y una tercera una que qué papel juega Dios y qué papel juega tiene el ser humano en la salvación una posición dice todo depende de Dios y esa es la posición calvinista el peligro es que puede haber parálisis en el evangelismo y decir bueno pues todo depende de Dios si Dios ya escogió desde antes de fundar el mundo quién va a ser salvo significa que el que va a ser salvo va a ser salvo le hable o no yo de Cristo ya Dios lo escogió por supuesto que el hermano en Cristo calvinista va a decir no pero Cristo nos mandó a ser discípulos nos dio el mandato de predicar el evangelio y el hecho de que yo sea calvinista diría un calvinista no significa que yo voy a desobedecer a Dios porque Dios escogió la predicación del evangelio para llamar a los escogidos y es verdad que que hay iglesias calvinistas que son evangelistas pero en realidad son la excepción porque la 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 consecuencia lógica de creer que el que es salvo será salvo le hables o no te quita en cierta forma responsabilidad y el peso de la urgencia de hablarle porque como quiera van a llegar a ser salvos puede llegar a negligencia o puede llevar al temor yo he conocido a muchas personas que me han escrito me han escrito preguntas y los veo que están aterrorizados de pensar que quizá no son salvos porque han escuchado algunos predicadores calvinistas que les han hecho dudar de que son elegidos les han hecho dudar de que han sido regenerados por Dios y si Dios no los ha regenerado porque todavía batallan con el pecado todavía hay áreas de su vida que fallan entonces dicen no es que yo no puedo ser salvo yo solo tengo remordimiento pero no me ha arrepentido realmente y viven aterrorizados en temor no saben si son salvos la verdad que qué horrible yo tengo que llevarles a primera de Juan 5 13 que dice les escribo a ustedes hijitos que creen en el nombre del hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna preciosa promesa de Dios o sea la Biblia no nos dice chance y Dios te va a salvar sino que sepas que si has creído en el nombre del hijo de Dios Dios te ha perdonado y tienes vida eterna bueno otro peligro si creemos que todo depende del ser humano y creemos que Dios no es necesario pues ya sería un error grave verdad pero porque la salvación si necesita a Dios y la obra de su Espíritu Santo y el peligro es que nosotros pongamos presión o manipulemos porque la conversión de las personas solo depende de mí no o sea no vamos a convertir a nadie manipulándolos y el Señor va a convertir su corazón y les va a abrir el entendimiento cuando nosotros explicamos el amor de Dios su necesidad de ser salvos el plan que Dios estableció para rescatarlos y la responsabilidad de ellos de creer y de poner su fe en Jesús entonces hay una tercera opción que es la opción bíblica ¿cómo se recibe la salvación? bueno es una es una es una sinergia es una cooperación primer lugar la salvación es iniciada y efectuada totalmente por Dios dice el libro de Hebreos 12 1 puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el que inició la salvación es Jesucristo la salvación es iniciada y efectuada por Dios solamente pero Dios pide la condición de la fe para recibir esa salvación que Dios nos ofrece que dice para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna arrepentíos y creed en el evangelio hay que arrepentirse y creer Dios pide nosotros para que podamos recibir su salvación Dios pide que nosotros creamos que nosotros nos arrepintamos que nosotros le sigamos siempre hay verbos de acción donde Dios llama a las personas a tomar un paso de fe y de acción en obediencia entonces es una sinergia donde Dios salva y el hombre recibe la salvación que Dios provee eso es la posición más adecuada a lo que Dios revela en la Biblia bueno vamos a preguntarnos es para todos la salvación o solo para un grupo particular de gente que Dios escogió nada más Juan Calvino fue un reformador fue un hombre que en la época medieval en el siglo XVI quiso reformar la iglesia y él era francés tuvo una un gobierno en una ciudad en Ginebra Suiza una era una teocracia realmente inclusive mandó a un hereje Miguel Cerveto a la hoguera era un hombre de su tiempo y escribió una un libro que lo publicó por primera vez cuando tenía 26 años de edad y luego hubo varias revisiones y publicaciones y se llama Los institutos de la religión cristiana y en este libro de los institutos de la religión cristiana Juan Calvino escribe define la predestinación quiero aclarar que la predestinación es bíblica dice Romanos 8 29 que Dios predestinó a los que habrían de ser salvos para ser conformados a la imagen de su hijo Dios tenía el destino de antemano de que tú y yo sigamos obedezcamos a Jesús y tengamos el carácter de Cristo en nosotros su amor su integridad su entrega su devoción su fidelidad Dios de antemano eso es la predestinación que Dios nos destinó para ser conformados a la imagen de Jesús pero ahí en Romanos 8 29 no está hablando de que Dios nos predestinó a ser salvos está hablando de que predestinó a los que creerían en el Señor a ser conformados a la imagen de Jesús pero bueno la predestinación calvinista lo que quiere dar a entender es que Dios desde antes destinó a algunos para ser salvos y a otros al pasar por alto por ellos los destinó a la perdición es una doctrina en realidad bastante fea cuando la analizas y analiza sus implicaciones Juan Calvino defiende y define la predestinación de esta manera por predestinación nos referimos al decreto eterno de Dios o sea Dios como un rey hizo un decreto y obviamente cuando el rey dice algo se hace porque lo dijo y se refiere al decreto eterno de Dios en donde él determinó su plan para cada ser humano o sea él quiso y determinó qué pasaría con cada con cada bebé que iba a nacer en este mundo decía Juan Calvino no todos son creados iguales sino que algunos son ordenados de antemano a la vida eterna a ser salvos y otros de antemano a la condenación eterna eso se conoce como doble predestinación y hay muchos dentro del calvinismo hay niveles y hay unos que hay un nivel muy alto que se llama hipercalvinismo entonces hay calvinistas que dicen no yo no soy hipercalvinista yo solo soy calvinista yo creo que Dios en su gracia me escogió para salvación sin merecerlo yo que era una basura un gusano polvo el señor se fijó en mí y por eso estoy eternamente agradecido y vivo para honrarle porque no hay nada bueno en mí solo fue su gracia que me vio pero yo no creo que Dios destinó al resto de la humanidad al infierno no creo en la doble predestinación bueno cuando tú crees en una sola predestinación a salvación automáticamente la deducción lógica es que Dios al escoger quien iba a ser salvo y pasar por alto al resto por ende por consecuencia predestinó al resto de la humanidad al infierno a la eternidad sin Dios y esto es lo más lógico la doble predestinación es consistente con el calvinismo y es lo que el mismo Juan Calvino creía nosotros no creemos yo en lo personal en la biblia yo no veo lo que Juan Calvino decía yo no veo ningún pasaje en la biblia que diga que Dios de antemano determinó que el resto de personas que no fueran salvas se fuera al infierno o no tuviera oportunidad jamás de arrepentirse no lo veo en la escritura Calvino insistía que sólo hablaba de lo que las escrituras mismas enseñaban y que sólo hombres orgullosos y arrogantes se atrevían a negar esta verdad y estas palabras de Calvino son las mismas que escuchamos el día de hoy y eso es lo terrible en Latinoamérica que no se escuchaba antes del calvinismo pero cuando llegó y muchos empezaron a abrazarlo se volvieron muy fanáticos del calvinismo y decían no es que creemos en un Dios soberano en la soberanía de Dios y yo que no soy calvinista les digo yo también creo en un Dios absolutamente soberano la soberanía no significa que el calvinismo sea cierto la soberanía de Dios significa que Dios puede hacer lo que le place y no tiene que darle cuentas a nadie ni le rinde cuentas a nadie yo creo en un Dios soberano los cristianos creemos en un Dios soberano pero que Dios sea soberano no significa que la historia del calvinismo sea la interpretación correcta al contrario creemos que Dios en su soberanía determinó que su salvación provista por él fuera hecha accesible a todo aquel que cree eso dice Juan 3 16 de tal manera amó Dios al mundo para que no dice para que los elegidos por Dios tengan vida eterna sino para que todo aquel que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna así que esa salvación gloria a Dios por eso está disponible a todo el que cree bueno y esta actitud de calvino se pasa porque cuando yo he hablado con hermanos que son calvinistas dicen no es que si no eres calvinista tú crees que tú te ganas la salvación porque fuiste más listo que otros porque tuviste más fe que otros el calvinismo es la posición que más gloria le da a Dios eso no es cierto la persona que no es calvinista cree en un Dios lleno de gloria en un Dios majestuoso en un Dios soberano en un Dios que no solamente es majestuoso y soberano sino que también nos ama y que quiere la salvación de las personas y por eso mandó a Jesús a morir por los pecados del mundo en Efesios 1 4 5 hay pasajes que el calvinismo utiliza que para nuestros hermanos en Cristo calvinistas ellos están segurísimos pero no les cabe duda y algunos se fueron metiendo poco a poco en esto de hecho quiero decirte que la mayoría de los cristianos que hoy abracen el calvinismo no nacieron en Cristo la mayoría siendo calvinistas sino que empezaron a escuchar predicadores calvinistas y empezaron a ponerse los lentes rosas calvinistas y empezaron a ver todos los versículos de la Biblia con lentes calvinistas eso para mí es una prueba tremenda de cómo encontrar la verdad por ejemplo un católico romano que lea el Nuevo Testamento nadie que lea el Nuevo Testamento llega a la conclusión de que Cristo dejó un Papa que es el jefe de una sola única iglesia verdadera que es una institución jerárquica que administra siete sacramentos a través de los cuales recibimos la gracia de Dios a través de sus ministros llamados sacerdotes y que tenemos que pedir la intercesión de la Virgen María y de los santos por nosotros no nadie que lee el Nuevo Testamento solamente con la guía del Espíritu de Dios y leyendo lo que el texto dice llega a ser católico romano llegas a ser católico romano porque creces en una iglesia católica romana donde te enseñan las tradiciones medievales de la iglesia nadie solo leyendo el Nuevo Testamento llega a ser de raíces hebreas guardando las fiestas de Israel le empieza a llamar a Dios Elohim a Jesús Yeshua y empieza a guardar el Shabbat y las fiestas de Sukkot y Yom Kippur y todas las fiestas y se circuncida nadie leyendo el Nuevo Testamento llega a eso llegan a eso porque consumen horas y horas y horas de enseñanza de raíces hebreas y se vuelven a ese movimiento porque son indoctrinados lo mismo pasa con el calvinismo nadie que lea el Nuevo Testamento llega a la conclusión de decir ay si es cierto Dios reprobó a muchos y Dios no los no ama a todo el mundo y solo van a ser salvos los que Dios escogió y en realidad no depende del que quiera creer porque solamente es quien Dios escoge recuerden que ya expliqué Romanos capítulo 9 en la clase de hermenéutica si no lo has visto vea la clase número 22 de la materia hermenéutica y es una clase tremenda donde se explica en el contexto todo Romanos 9 pero nadie la gente cuando cae en estos movimientos es muy difícil solo con una lectura de la Biblia en su totalidad y en su contexto llegar a estas posiciones llegas a estas posiciones una vez que te indoctrinaron que escuchaste muchas enseñanzas esta es la realidad entonces y esto para mí es poderoso de saber que nosotros estamos en la verdad pura de la palabra de Dios por supuesto nadie tiene la verdad pura en todos los matices y connotaciones de todos los aspectos teológicos porque hay aspectos secundarios de la fe donde hay pasajes en la Biblia que no son tan claros en cuanto a alguna posición en específica y tenemos la libertad de poder especular y tratar de pensar que dice el pasaje pero en general estoy hablando en términos generales yo estoy muy tranquilo y contento y agradecido con Dios que en este tipo de cosas que les comparto yo veo con toda claridad cuál es la consistencia de la enseñanza bíblica pero por ejemplo este pasaje tengo todo un programa de este pasaje lo puedes ver en el playlist de tu iglesia vida o de carlos andrés mur bajo calvinismo tengo 20 más tengo más de 20 videos muchos videos ahí pero pero dice Dios Efesios 1 4 al 5 Dios nos escogió en el antes de la creación del mundo y dice ahí está Dios nos escogió antes de la creación del mundo ahí está la predestinación para que seamos santos y sin mancha delante de él dice que será posible que el pasaje está hablando que Dios tenía el propósito de salvar a un pueblo en Jesucristo porque dice nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo o sea Dios desde antes de la fundación del mundo quería tener un pueblo un pueblo de personas que lo amaran y les sirven y en los cuales Dios se deleita y a quienes Dios ama Dios quería tener ese pueblo y su plan sabiendo que íbamos a pecar que íbamos a ser separados de Dios su plan de antemano destinó de antemano que su pueblo fuera salvo a través de la obra de Jesucristo será que eso es lo que dice Efesios cuando vemos el contexto nos damos cuenta que ese es su énfasis que Dios desde antes de la fundación del mundo tenía el propósito de tener un pueblo suyo que fuera adoptado como hijo a través o por medio de Jesucristo o sea su adopción no fue individual de decir yo quiero que María sea salva pero Susana no me importa que se vaya al infierno yo quiero que Alicia sea salva pero el resto de mujeres no me importa no la predestinación Dios está siempre hablando de un pueblo un pueblo suyo entonces y dice que desde antes de la fundación del mundo los que íbamos a ser salvos nos escogió para que seamos santos y sin mancha delante de él su propósito es que nosotros nos apartemos vivamos del pecado y vivamos vidas limpias para Dios entonces pero este pasaje se toma y se absolutiza se hace algo se aplica toda la escritura dicen ahí está ahí está porque estamos hablando de este tema porque estamos viendo la materia de evangelismo y les enseñé principios bíblicos y consejos prácticos para que tú le hables de Cristo a tus amigos y a tus familiares para que un día ellos estén en la presencia de Dios tengan vida eterna sean reconciliados con Dios pero el calvinismo tenemos que hablar del elefante en el cuarto como dicen los americanos el elefante en el cuarto es un asunto gigante que está en medio de nosotros que se necesita hablar de ese asunto y se necesita hablar porque tu posición afecta tu evangelismo entonces porque si la posición calvinista es cierto entonces si Dios escogió a María sí y a Susana no qué tal si tu amiga Susana que le estás hablando de Cristo o tu mamá o tu hija nunca Dios la escogió y qué del hombre que viene a Cristo y sus hijos no son cristianos no hay ninguna garantía que sean elegidos por Dios en el calvinismo es terrible bueno en segunda tesalonicenses 2.13 dice Pablo a los tesalonicenses siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos y el calvinista levanta la bandera y dice aquí está un pasaje más que nos da la razón que Dios escogió aún así y a otros no dice Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del espíritu y la fe que tienen en la verdad fíjate que la fe ellos tenían fe en la verdad y a través de eso y la obra del espíritu de Dios que nos aparta para Dios que nos sella con su presencia pero Pablo escribe a los tesalonicenses y fue algunos piensan que las dos cartas de tesalonicenses quizá gálatas también son las primeras cartas del nuevo testamento inclusive antes que los evangelios y Pablo fue la iglesia a la cual llevó el evangelio cuando el evangelio llega a los gentiles a los que no eran judíos y Pablo ya les había dicho de que Dios tenía el propósito y lo mismo vemos en la carta de Efesios que Dios tenía predestinado que los gentiles las naciones de la tierra y no solo Israel fueran salvas a través del Mesías Jesucristo pero bueno es un pasaje que pueden usar otro pasaje es Juan 6 44 Jesús dice ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día final o en el día postrero y dicen aquí está está clarísimo nadie puede venir a nadie puede venir a Jesús si el padre no le trae qué significa eso que el padre ha escogido algunos para salvación y a otros no y por eso nadie puede venir a Jesús si el padre no le trae es porque no lo escogió no te adelantes tengo todo un programa a detalle viendo el capítulo 6 de Juan y el contexto del libro de Juan que nos muestra que el contexto de este pasaje es que los judíos religiosos Jesús estaba hablando con judíos religiosos que creían que agradaban a Dios el padre pero en realidad en su religiosidad y en sus tradiciones invalidaban los mandamientos de Dios por su tradición y por su religiosidad y orgullo no querían venir a Jesucristo no querían creer en él le rechazaban acuérdate Juan 1 a lo suyo vino pero los suyos no le recibieron más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio el poder de ser hechos hijos de Dios entonces en este pasaje Jesús lo que está diciendo en pocas palabras le está diciendo ustedes creen que aman al padre pero son hijos de su padre el diablo como diría en Juan capítulo 8 un capítulo y medio más adelante y si ustedes creen que agradan al padre y porque son hijos de Abraham ya son aceptados por Dios y creen que el padre creen que Dios se está deleitado en ustedes pero la realidad es que ustedes no aman al padre ustedes tienen religión pero no tienen un corazón sensible y humilde al padre y por cuanto ustedes no están en una comunión y relación íntima con el padre por eso es que el padre no los trae a mí porque nadie puede venir a mí si primero el padre no le trae ese es el contexto el contexto de Juan 6 no es que nadie puede convertirse en un cristiano o que nadie puede llegar a la luz de Cristo si Dios no lo escogió antes no para nada Juan es un libro que 100 veces habla de la necesidad de creer Juan fue escrito para persuadir a las personas a creer dice Juan 20 31 hizo Jesús muchas otras señales pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengan vida en su nombre o sea un libro que se hizo para persuadir a las personas a creer jamás tendría un mensaje que diría que solo puede creer el que el padre escogió este pasaje el contexto son religiosos judíos que creían que estaban con el padre pero la razón que rechazaban a Jesús es que en realidad no estaban con el padre y Juan 15 16 Jesús dijo no me escogieron ustedes a mí sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto ahora recuerda que Jesús estaba hablando solamente con sus apóstoles y en Lucas 6 12 y 13 dice que pasó la noche en oración y escogió de entre sus muchos discípulos escogió a 12 a los cuales comisionó o llamó apóstoles apóstoles significa alguien comisionado alguien que 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 Dios le dio un encargo Jesús le da un encargo y en nombre de Jesús ejercitan el ministerio ese es un apóstol entonces Jesús está hablando con los 12 y les dice no me escogieron ustedes a mí sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné por eso eran apóstoles ese es el verbo griego comisionar es el verbo que significa ser apóstol los comisioné para que vayan y den fruto y su fruto permanezca entonces ciertamente tiene verdades este pasaje que podemos aplicar a todos los cristianos pero Jesús está hablando directamente con los 12 que él escogió entonces cuidado con agarrar este pasaje y decir no no es que nadie puede venir a Dios solamente aquel que Dios escogió entonces yo le hablo de Cristo a mis compañeros pero a lo mejor Dios no los escogió te fijas cómo afecta tu evangelismo venir con unos lentes calvinistas claro que lo afecta pero si tú vienes con la idea de que Dios quiere que todos sean salvos tú les vas a hablar porque sabes que Dios les ama que Dios no los ha rechazado que Dios que Cristo derramó su sangre para salvar a ellos también entonces esta es la importancia espero que me estén entendiendo yo sé que para muchos esto es nuevo y es un concepto que para algunos puede ser difícil pero es necesario que lo conozcamos como un concepto teológico importante en la materia de evangelismo bueno muchos pasajes bíblicos que sostienen que el calvinismo que sostienen el calvinismo no toman en cuenta su contexto inmediato o el contexto consistente del mensaje de los libros de la biblia en los que se encuentran como tomar romanos capítulo 9 para decir no depende del que corre ni del que quiere sino de Dios a Jacoba me y a Zabúa aborrecí y ahí está no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios y no van recuerden lo que les enseñé en hermenéutica un versículo tiene el contexto de su capítulo o sea no solamente leas un versículo y ya estableces una doctrina ve lo que dice antes ve lo que dice después ese capítulo está dentro de la sección de un libro por ejemplo romanos 9 está dentro de la sección de romanos 9 al 11 y está dentro del contexto de todos romanos que dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree que todo el que clamar el nombre del Señor será salvo cómo es compatible tomar romanos 9 y decir no depende del que corre ni del que quiere sino de Dios con romanos 1 16 con romanos 10 9 al 10 y 13 que promete que todo el que cree en el nombre del Señor será salvo no es consistente no es compatible entonces el calvinismo que se jacta de ser muy recto en la exégesis bíblica en tomar un texto bíblico y sacar lo que realmente dice el texto de la palabra y teológicamente lo que significa erra muchísimo porque cuando ve sus versículos a la luz de sus contextos no pasa en el contexto y romanos cuando dice no depende del que quiere ni del que corre claramente en el contexto de la temática de todos romanos y hace alusión específica a eso dice que los judíos no corrían por la fe sino por sus propias obras tratando de agradar a Dios entonces cuando romanos 9 dice no depende del que corre ni del que quiere está hablando en referencia al tema que ha estado desarrollando del judío que cree que no necesita Jesucristo porque tiene las obras guarda el Shabbat guarda las fiestas de Israel está circuncidado no come carne de puerco guarda las leyes alimenticias kosher entonces está tratando de correr y de querer agradar a Dios por su propia justicia y no creyendo en el salvador del mundo que el padre envió que es Jesucristo entonces por eso dice no depende del que corre ni del que quiere sino de Dios si la provisión que Dios hizo y el plan de salvación que Dios diseñó de que solamente somos salvos a través de Jesucristo te fijas entonces estoy resumiendo obviamente pero este es un tema fascinante y que se necesita en nuestros tiempos me han hablado mucha gente de Perú a través de nuestro hermano en Cristo Paul Washer diciendo que 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 el calvinismo porque nuestro hermano Washer era era misionero en el Perú que hizo garras a muchas iglesias dividió iglesias dividió familias gente que duda de su salvación y realmente los frutos no han sido buenos en Latinoamérica y hay alguien que se necesita que haya cristianos teólogos preparados que respondan a esta situación que está pasando es más tengo un hermano en Cristo que amo mucho él sabe si va a ver este video quién es y él es calvinista y le gusta mucho leer teología y él está en total desacuerdo con la posición calvinista que algunos calvinistas han tomado casi como una secta que si no eres o sea hay iglesias que cada domingo te están predicando el calvinismo como si el calvinismo fuera el evangelio en sí mismo y al grado de que si tú no eres calvinista algunos no digo que todos para nada como mi amigo que para nada es así algunos te tildan que ni cristiano eres o sea hacen de eso un parteaguas de ser o no hijo de Dios terrible entonces eso causa mucho daño y se necesitan predicadores preparados y cristianos como tú preparados que sepan lo que creen y que no se avergüencen sino que con la palabra de Dios muestren los contextos de los pasajes bíblicos que tal espero que esté siendo de bendición esta enseñanza es una enseñanza compleja profunda para algunos es un poco difícil pero si tú eres estudiante te va a ayudar a lo mejor ahorita tú dices pero por qué tanto y este el profe se volvió aquí muy apasionado hablando del calvinismo y yo lo único que quiero es aprender a hablarle de Jesús a mi familia sí pero al crecer en Cristo te vas a encontrar con situaciones es más el día de mañana puede llegar una corriente así que amenaza con dividir tu iglesia que lastima a tu pastor y vas a decir gracias a Dios que vi esas clases como me ayudaron de verdad hace dos semanas atrás estuve en una conferencia de varones en una iglesia me hicieron tuvieron la amabilidad de invitarme y compartí con nuestros hermanos en Cristo y se me acercó un pastor que le mando un abrazo un saludo si él sabe quién es y está viendo esto y ese pastor me dijo me dijo pastor Carlos Tandrés me ayudaron mucho sus videos del calvinismo porque empezaron a llegar familias a mi iglesia que eran calvinistas y empecé a lidiar con eso con la crítica con amenaza de dividir la iglesia y tuve que confrontarlo y fue una etapa dolorosa pero los videos que usted presentó haciendo exégesis de los textos bíblicos me ayudaron muchísimo y cuando yo escucho eso digo gloria a Dios porque el canal de Carlos Andrés Moore de Iglesia Vida que dicho sea de paso no se trata de mí se trata de Cristo ¿qué somos? somos solo siervos que por la gracia de Dios Dios nos ha llamado pero la realidad es que yo sé que mi canal todavía no es viral o sea veo canales de católicos de raíces hebreas que tienen cientos de miles de suscriptores y el nuestro todavía no está así para nada y digo ¿cómo se necesita hacer llegar este mensaje afuera? pero a veces uno dice ¿será que alguien me está escuchando? ¿será que alguien está conectado? pero cuando recibes ese tipo de mensajes hermano me ayudaste con lo que me compartiste esto salvó nuestra iglesia yo le digo Señor gloria a tu nombre gracias a Dios que lo que hacemos no es en vano recordamos esa promesa de Dios que nuestro trabajo en el Señor no es en vano por eso si este canal es de bendición si el seminario es bendición si sientes que estás teniendo una buena formación bíblica doctrinal teológica hermano compártelo con otros invita a otros a ser parte extendamos la sana doctrina y invita a otros a suscribirte al canal cuando hay una enseñanza bonita compártela con otras personas invitemos a otros a ser parte del seminario bíblico en línea bueno hay cinco puntos es que esto está esto está buenísimo y es necesario explicarlo recuerda que este video se ve por partes pero pero voy a voy a continuar los cinco puntos del calvinismo en inglés existe un acróstico que es el acróstico de la flor tulipán tulip le dicen total depravity unconditional election limited atonement irresistible grace perseverance of the perseverance of the saints es el tulipán tulip y lo que quiere decir este tulip en inglés en español así esto significa los cinco puntos de lo que es el calvinismo que es una doctrina de la salvación y estamos viendo conceptos teológicos importantes de la salvación número uno la depravación total dice que el ser humano está totalmente depravado en sus pecados cegado por satanás cegado por su pecado separado de dios a tal grado que el ser humano no puede buscar a dios y no puede ni siquiera responder a dios la elección incondicional dice que dios decidió a quien elegir para salvación individualmente sin ninguna condición que vio en nosotros no fue porque tú tuviste fe no fue porque andabas buscando a dios sin embargo en la biblia si vemos a lidia que lidia andaba buscando a dios que cornelio era un hombre temeroso de dios y bueno el punto es que ellos creen que que dios eligió a las personas solo porque quiso tú sí y el resto no se merecen el infierno la eternidad sin mí pero pero a maría sí a juan sí a lucas sí el resto no entonces dios eligió incondicionalmente por qué por qué si le preguntaran los ángeles por qué elegiste a juan jesús dios diría porque quise soberanamente lo decidí pero viste que había más fe que tenía un corazón sensible a ti no porque quise nada más bueno la expiación limitada dice que esta para mí es la más grave dice que cristo jesús no murió por todas las personas por supuesto que no todos van a ser salvos eso no significa que la sangre de jesús fue desperdiciada sino que la sangre de jesús como el sacrificio ante dios que satisface la justa ira el enojo santo justo de dios contra nuestros pecados su sangre es válida para perdonar a todo aquel que cree por supuesto que no todos van a ser salvos pero la expiación limitada dice no cristo derramó su sangre solo por los elegidos por el resto nada ni una gota la gracia irresistible dice que la persona que ha sido escogida por dios va a recibir gracia de dios y le va a jalar como un imán y no se va a poder resistir es como que te amarraran con una cuerda y de repente te jalan te jalan y te jalan y tú no te puedes resistir porque dios ya te eligió para ser salvo es un concepto bien raro porque no lo vemos ni en génesis ni en apocalipsis o sea al inicio en génesis dios le dice al hombre el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal ciertamente morirás dios le dice a israel escoge pongo delante de ti la vida y la muerte escoge la vida o sea dios siempre nos da elección siempre no porque nuestra elección sea importante sino porque evidentemente para dios si es importante porque él estableció las reglas en su soberanía de cómo relacionarse con nosotros y el trato de dios con las personas en la biblia jamás es una gracia irresistible siempre es un llamado y una invitación a la obediencia y dios espera de nosotros la obediencia y la fe cuando hay obediencia dios recompensa a la iglesia de éfeso en apocalipsis dios le dice que si permanece fiel y salen vencedores fieles al señor dice que te daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de dios o sea dios da premios al que es fiel y al que no dice no borraré su nombre del libro de la vida dice en apocalipsis también dios da premios al que es fiel y hay consecuencias para aquellos que deciden no buscarle a él no obedecerle entonces la gracia es resistible en hechos 7 51 esteban le predica al pueblo y le dice ustedes duros de serviz llenos de soberbia y sin humildad dice ustedes siempre resisten al espíritu santo el espíritu santo quería salvarlos pero ellos resistían su obra la gracia de dios es resistible no es irresistible la perseverancia de los santos dice que aquel que fue llamado por dios para ser salvo es imposible que jamás apostate de la fe y conocemos el dicho que es muy conocido una vez salvo siempre salvo y habla de la perseverancia de los santos estos son los cinco puntos que definen la doctrina calvinista ahora hay algunas personas que dicen yo solo soy calvinista de dos puntos pero los otros tres no los creo yo no creo que cristo solo murió por los elegidos yo creo que él murió por todo aquel que en él cree ok murió para hacer accesible la salvación a los demás ok pero en general los cinco puntos están íntimamente interconectados de tal grado que si niegas uno generalmente niegas los otros cuatro pero bueno existen versículos bíblicos que contradicen cada uno de estos cinco puntos déjame decirte el que más me identifico yo es la depravación total porque ciertamente el hombre está cegado por sus pecados está necesitado de la gracia de dios de la obra del espíritu santo pero en todos los puntos hay versículos en contra existen múltiples pasajes bíblicos que no encajan y que contradicen los puntos calvinistas hay muchos pasajes bíblicos que revelan que dios desea la salvación de todo aquel que cree déjame te comparte algunos romanos 1 16 dice porque no me avergüenzo del evangelio pues es el poder de dios para que para la salvación de los elegidos no para la salvación de todo el que cree o sea si si la doctrina calvinista fuera cierta pablo se dejaría de rodeos y diría porque es poder de dios para los elegidos así de sencillo porque es poder de dios para salvación de todo aquel que el señor en su soberanía eligió pero no pablo nunca dice eso ni ningún pasaje bíblico la biblia nos dice que es poder de dios para salvación a todo el que cree por eso que hermoso en el evangelismo que tú y yo podemos equiparnos y hablarle de jesús a la gente porque hay esperanza que sean salvos gloria a dios por eso ahora juan 3 16 porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna es una invitación abierta para algunos o para todos para todos y el calvinista dice no 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 pero espérate todos no se refiere a todos todos el mundo amó al mundo no no es que amó al mundo sino que amó a los escogidos del mundo y tratan de doblar el versículo y a ver si lo encajan para que encaje en su teología primera timoteo 2 4 dios quiere que todos los hombres sean que quiere dios que algunos hombres que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad es la voluntad de dios que toda la humanidad venga al conocimiento de la verdad y que sean salvos los hombres si y el calvinista dice ah y por qué no todos son salvos la misma biblia te lo responde a lo suyo vino pero los suyos no le recibieron duros de servicio ustedes resisten al espíritu santo jesús dice cuántas veces quise juntarte y no quisiste la misma biblia responde por qué no todos son salvos por su incredulidad por su corazón endurecido pero aquí dice que es la voluntad de dios que todo dios quiere que todos sean salvos pero el calvinismo no es cierto dios no quiere que todos sean salvos porque dios quiere que sólo los que él eligió sean salvos porque por eso sólo los eligió a ellos te fijas o sea no no es consistente con la biblia primera de timoteo cuatro días porque por esto trabajamos y nos esforzamos en el evangelio decía pablo porque hemos puesto nuestra esperanza en el dios vivo en el dios que vive que es el salvador de todos los seres humanos de todos los hombres especialmente o mayormente es el salvador de los que creen no dice es el salvador mayormente de los escogidos sino de los que creen y aquí vemos que él es el salvador de todos los hombres a dios gracia y resistir perdón a redención limitada porque la redención es para todos los que creen para todo el mundo y el que cree va a ser salvo entonces existen múltiples pasajes bíblicos que no encajan con la teología calvinista y que contradicen los puntos calvinistas que muestran que el ser humano puede rechazar la oportunidad de salvación habiendo podido recibirla que la perseverancia hasta el fin es necesaria dice hebreos 3 14 somos hechos participantes con cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio y que la apostasía es posible y este es un punto bien duro que esa apostasía lo vamos a ver la siguiente en la siguiente clase porque vamos a seguir respondiendo preguntas teológicas sobre la salvación se pierde o no se pierde la salvación bueno que es la apostasía vamos a dejarlo hasta la siguiente clase eso tito 2 11 dice porque la gracia de dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres para quien se manifestó la gracia de dios inmerecida su regalo inmerecido de darnos la oportunidad de ser reconciliados con él con él a quien se manifestó es para todos los seres humanos por eso es que damos esta clase de evangelismo porque creemos que tú puedes hacer una diferencia con tu familia con tus compañeros de trabajo con tus compañeros de escuela con tus vecinos con tus hijos y con mis hijos podemos orar por ellos podemos guiarles a jesús en la salvación al presentarles el plan de salvación porque la gracia de dios se ha derramado para que la gente sea salva mira esto es algo que sucede con cuando las doctrinas no son correctas por ejemplo juan 14 6 dice jesús yo soy el camino la verdad y la vida nadie que llega al padre si no es por mí y el catolicismo romano cree que fuera de la iglesia católica romana no hay salvación los testigos de jehová creen que fuera de su grupo no hay una verdadera revelación de dios los mormones igual pero lo que tienen que hacer las sectas y el catolicismo romano es tienen que destrozar juan 14 6 y cambiarle tienen que decir yo soy el yo soy el camino la verdad y la vida y nadie llega al padre si no es por la iglesia católica romana no tienen que tienen no jesús dijo si no es por mí jesús es el camino y lo mismo pasa con el calvinismo tito 2 11 dice porque la gracia de dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres pero el calvinismo si es consistente tendría que tachar lo que dice a todos y tendría que poner a algunos hombres escogidos no diría a todos los hombres sino a algunos hombres escogidos para poder ser consistente ahora en primera timoteo 2 4 dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad el calvinismo tendría que tachar eso de que de que dios quiere que todos sean salvos porque en el calvinismo no es verdad que dios quiere que todos sean salvos van fragantemente contra la revelación de dios en la escritura tendrían que decir el cual quiere que algunos hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad entonces estos son ejemplos de como el calvinismo tiene que torcer versos para que encajen en su teología que está equivocada y puede haber grandes hombres de dios allí que aman al señor y que en su corazón de verdad quieren y celan la verdad de dios pero los indoctrinaron en el calvinismo bueno como sucede el orden de los pasos de la salvación hay algo que se conoce el ordo salutis es latín el latín fue el idioma teológico medieval porque la expansión de la iglesia al volverse el cristianismo la religión del imperio romano el idioma del imperio romano era el latín y ordo salutis ordo es orden salutis es de la salvación ordo salutis el orden de la salvación se refiere a los pasos consecutivos en el orden de como sucede la salvación de las personas el término este fue diseñado por teólogos luteranos de la iglesia de alemania de martín lutero en a mediados de la década de 1720 algunos se consideran algunos pasos se consideran que son instantáneos que suceden al mismo tiempo otros suceden por cierto orden algunos pasos son progresivos otros instantáneos por ejemplo la santificación es progresiva la justificación es instantánea porque dios te justifica y te perdona al instante el monergismo y el sinergista monergismo es creer que solo dios actúa o sea la fe dios actuó ni siquiera tú creíste dios te dio la fe porque te regeneró y el sinergista el paso sinergista es por ejemplo la santificación dios nos santifica y dios espera que nosotros mismos nos santifiquemos nos apartemos del mal entonces algunos pasos son instantáneos otros progresivos algunos monergistas otros sinergistas no te preocupes si se te hace un poquito complicado si no estás acostumbrado a estudiar teología pero aquí te lo pongo para que lo veas hay diferentes ordo salutis o orden de salvación según como lo pongan ciertos teólogos pero aquí te aquí te dejo un ejemplo en el orden de salvación de las iglesias presbiterianas reformadas bautistas calvinistas porque no todas las iglesias bautistas son calvinistas la mayoría no lo eran hasta hace poquito que hubo un movimiento fuerte en latinoamérica en iglesias bautistas y hay un seminario bautista del sur southern seminary que ofrece programas de estudios en español y está adoctrinando muchísimo a personas en latinoamérica que están defendiendo ahora el calvinismo bueno en el orden de salvación en el calvinismo es primero que nada Dios te predestina Dios predestina a la salvación a ciertas personas y las elige al predestinarlas entonces predestinación elección entonces llega el punto que Dios dice yo quiero que María porque yo ya la elegí venga a mis pies en el año 2024 y en el año 2024 María va a venir a mí cuando yo le haga un llamado a su interior yo la voy a llamar y a veces voy a usar la predicación del evangelio mi palabra para hacer el llamado entonces Dios fíjate cómo piensa el calvinismo como como el hombre está totalmente depravado y está muerto en sus pecados un muerto no puede vivir a menos que Dios le dé vida como cuando Dios le dijo les encanta ese ejemplo como cuando Dios le dijo a Lázaro Jesús le dijo a Lázaro Lázaro ven fuera y al oír la voz de Jesús salió del sepulcro Lázaro entonces dice que estamos tan muertos que no podemos buscar a Dios ni escuchar su voz que Dios tiene que primero darnos vida o sea primero nacemos de nuevo antes de creer y antes de ser salvos eso es absurdo de verdad porque Juan capítulo 3 habla de la regeneración dijo Jesús que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios y en el resto de Juan dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto es necesario que Jesús fuera levantado aludiendo a la cruz cuando iba a ser levantado para que todo aquel que volteara a ver a Jesús quedara quedara sano o fuera salvo y dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en el creer no se pierda más tenga vida eterna entonces el contexto de Juan 3 el encuentro de Jesús con Nicodemo dice que para nacer de nuevo es necesario creer por la fe no dice que primero naces de nuevo y después puedes creer sino que tienes que creer para poder nacer de nuevo o nacer o comenzar a tener vida espiritual que es lo que significa nacer de nuevo pero en el ordo salutis o en el orden de salvación calvinista primero es la la elección el llamado la regeneración o sea Dios te da un nuevo corazón toma tu corazón de carne y de piedra y te da un corazón de carne utilizando el pasaje de Ezequiel yo tengo un video del calvinismo de eso explicando ese pasaje en su contexto y no es lo que el calvinismo dice que significa entonces Dios te regenera el corazón te da un corazón de carne Dios te da el regalo de la fe y gracias a que Dios te pone la fe tú abres tus ojos si ya crees y entonces te arrepientes de tus pecados Dios te justifica te declara justo eres adoptado como hijo de Dios Dios te santifica y te aparta para ser de él y es un proceso de santificación en tu vida que requiere perseverancia en la fe pero el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta que Cristo vuelva que eso sí es una verdad bíblica Dios no nos deja solos en el caminar y hasta que llegue el tiempo final donde nuestros cuerpos sean glorificados y podamos disfrutar la plenitud de la salvación y este es el ordo salutis de un modelo de orden de salvación calvinista predestinación elección llamado regeneración fe arrepentimiento justificación adopción santificación perseverancia y glorificación aquí lo pueden ver en pantalla ok muy bien ahora vamos a ver un orden el problema con esto hermanos es que yo veo esto veo que creer y fe en la biblia en la fe del nuevo testamento es necesario para poder ser salvos que le dijo Pablo al carcelero cree en el señor jesucristo y serás salvo el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree o sea eres salvo hasta que crees hasta que pones tu confianza en Jesús y crees con el arrepentimiento y con el clamor a Dios para volverte a él y seguirle entonces imagínate un caballo con una carreta en inglés hay una frase que dice que ponen la carreta a lo mejor también hay en español ya ni me acuerdo a veces pienso más en inglés porque estudié mis seminarios en inglés pero pones la carreta antes que al caballo no el caballo tiene que ir enfrente de la carreta si tú pones la carreta antes que el caballo pues lo que vas a tener es que el caballo no va a poder avanzar a ningún lado o va a avanzar con dificultad y no funciona así la carreta es jalada por el caballo entonces tú no vas a decir que primero te regenera Dios y entonces ya puedes creer y tener fe bíblicamente primero tienes que creer y tener fe para poder nacer de nuevo o ser vuelto a ser hecho eso significa regeneración y el nuevo testamento no se la pasa hablando con esa palabra teológica regeneración la única parte que aparece esa palabra es en Tito 3 5 que dice que fuimos salvos por el lavamiento de la regeneración o sea que Dios cuando nos hizo salvos nos lavó de nuestros pecados y nos hizo una nueva persona eso dice segunda de Corintios 5 17 de manera que si alguno está en Cristo es una nueva creación o sea si estás en Cristo Dios te regenera te hace una nueva persona naces de nuevo de manera que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron Dios va haciendo todas nuevas entonces una buena pregunta para nuestros hermanos en Cristo calvinistas ¿crees cuando naces de nuevo o naces de nuevo cuando crees? usted que piensa déjame tus comentarios aquí creemos podemos creer hasta que nacemos de nuevo o nacemos de nuevo cuando creemos en el Señor nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él bíblicamente creo que todos sabemos cuál es la respuesta bíblica si quieres deja tus comentarios aquí ahí está la pregunta para que participen bueno el arminianismo Jacobo Arminio fue un teólogo que en el principio era calvinista y le tocó debatir con personas que no eran calvinistas y empezó a estudiar el calvinismo más a la luz de la Biblia y la teología y terminó dándose cuenta que no era una posición correcta el calvinismo ha hecho caricaturas del arminianismo o sea hay gente que en el arminianismo cae en una posición que se llama pelagianismo pero no me voy a meter a eso el arminianismo no dice que el hombre puede ser bueno sin Dios el arminianismo no dice que el hombre se salva a sí mismo el arminianismo no dice que el hombre no necesita el espíritu santo y la gracia de Dios estos son caricaturas o falsos sobre el arminianismo aclaro yo no predico el arminianismo sinceramente no me importa el arminianismo lo que me importa es que seamos bíblicos que veamos si lo que calvinio interpretó es verdad a la luz de la biblia o se está desviando de la clara de la clara verdad de la biblia pero en la posición arminiana aunque hay diferentes modelos igual que en el calvinismo se cree que la presencia es que Dios desde antes ya sabe quién va a ser salvo yo creo que todos estamos de acuerdo en eso que Dios ya sabe desde antes quién será salvo y quién no y sabemos que no todos van a ser salvos no es de todos la fe entonces Dios hace un llamado a las personas para que se arrepientan la persona que es sensible a la voz de Dios se va a arrepentir y Dios ya sabía qué personas van a ser sensibles obviamente esa persona va a poner su fe en el Señor va a creer y en ese momento pasa a ser parte del pueblo elegido de Dios al creer en el Señor ya es su pueblo predestinado para ser conformado a la imagen de Jesús para el pueblo que Dios tenía desde antes pensado que iba a ser salvo en Jesucristo y pasa a ser parte de sus elegidos entonces somos declarados justos por Dios de nuestros pecados somos salvos Dios nos hace nuevas personas nos regenera nuestro corazón porque hemos puesto nuestra confianza en Él y en la obra que hizo por nosotros somos adoptados como hijos de Dios somos apartados para ser de Dios en la santificación y somos llamados a santificarnos y entonces Dios nos nos preserva porque el que comenzó en nosotros la buena obra la 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 completará hasta el día que Cristo vuelva el Señor no nos va a dejar solos y pasamos por el proceso entonces de que cuando lleguemos a la presencia de Dios vamos a ser glorificados entonces aquí es otro modelo otra forma de verlo en el calvinismo Dios escogió a quien va a ser salvo cuando llega el momento Dios lo regenera le hace nueva persona le da el arrepentimiento y la fe o la fe y el arrepentimiento Dios le da esa fe y Dios lo salva pero la salvación bíblica Dios llama a los hombres al arrepentimiento a través de la predicación del evangelio el espíritu santo obra en la persona la persona responde en fe a la obra de Dios y a la salvación que es toda de Dios y Dios salva entonces aquel que se arrepiente y cree en él y le hace una nueva persona el que está en Cristo es una nueva creación esta es la diferencia entre los dos modelos que te parece ahí le puedes poner pausa al video porque está aquí una ilustración para aquellos que lo escuchan en audio por cierto si tú eres de los que tienden a escuchar estas clases en audio déjanos tus comentarios porque queremos ver si podemos poner las clases también en audio para aquellos que se les facilita bueno esta es la clase de hoy espero que haya sido una clase de mucha bendición de mucha ayuda que te pareció la clase que aprendiste que te llamó la atención que fue nuevo para ti que te reafirmó hubo alguna pregunta que te habías preguntado por mucho tiempo y dices ay ya le voy agarrando la onda decimos los mexicanos ya le voy entendiendo que es esto del calvinismo y de verdad que si está bien interesante saber por qué creen en esas cosas y veo que no es consistente con la biblia déjame tus comentarios por favor en el video y bueno las asignaturas de esta semana la tarea que vamos a dejar es la siguiente ya terminamos de leer romanos y vamos a leer ahora Efesios capítulo 1 al 6 vamos a leer estos 6 capítulos del libro de Efesios esta semana vamos a leer el capítulo 10 de evangelismo orgánico ya ya estamos acabando ya estamos terminando el libro vamos a leer esta semana y es el último capítulo del libro la boca de tu congregación la fe viene por el oír quien hablará es el capítulo 10 de evangelismo orgánico el último capítulo y vamos a terminar el libro en esta clase esta semana recuerda dar tu reporte evangelístico mensual una vez al mes mándame en contacto un simple reporte en nuestro sitio de seminario bíblico en línea punto com y la donación mensual una vez al mes que hace posible que nuestro seminario funciona siempre tenemos necesidades de contratar personas que administrativamente nos ayuden porque es mucho trabajo el seminario y todos los seminarios tienen gastos que sufragan sus costos muchísimas gracias a cada uno de ustedes gracias a ti por ser parte porque eso hace una diferencia enorme no estamos ni siquiera cerca de donde quisiéramos estar pero gracias a aquellos que son fieles de todo corazón le doy gracias a Dios por tu vida y si tú no has sido fiel sé fiel porque esto es algo que va a ayudarte mucho en tu vida y que vale la pena que apoyemos para que muchas personas se preparen para servir a Dios con integridad y con fidelidad déjame tus comentarios por favor que fue útil en esta clase para ti te mando un abrazote fuerte que Dios les bendiga grandemente perseveren hasta el fin si este mensaje fue de utilidad compártelo en tus redes sociales por favor y recuerda de visitar www.seminariobiblicoenlinea.com ahí vas a encontrar respuestas a todas tus preguntas y puedes inscribirte para ser parte del curso cada curso que terminamos mandamos un diploma un certificado a la gente conforme va terminando avísame cuando termines hermenéutica si estás en la primera materia por favor para que podamos seguir enviando certificados a las personas conforme van terminando checar sus tareas sus exámenes y ver que completaron todas las asignaturas les mando un abrazo grande que Dios les guarde y bendiga hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!